Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es 938, ya está en la línea telefónica, no, en la línea del video Mauricio Flores que se encuentra con su austeridad republicana. Hoy de qué disfrazada, Mauricio Flores. Buenos días. Hoy sigue disfrazada. Ah, muy mexicana. Todavía, todavía estamos celebrando que nos ganamos el avión. Te dieron el avión, pero el otro, el avión, porque este, no, hasta trencita tiene y toda la cosa, ¿verdad? De sus trenzas, sus collares, sus detentes, todo equipado para combatir el coronavirus aquí nuestra queridísima doña austeridad republicana. Oye, lo que debes, a donde la debes demandar, Mau, es al norte del país con el tema del agua. Fíjate que ayer el doctor Leonardo Curcio tuvo la oportunidad de platicar con Luis Ernesto Derbez. Luis Ernesto Derbez platicó algo interesante que ocurrió en el sexenio de Vicente Fox. A él le tocó esta discusión y dijo algo muy interesante. Y dijo, mira, doctor Curcio, no, bien haría el gobierno de llamar a la gente que hemos estado en estas trincheras y ver qué es lo que se ha hecho en otros momentos. Esto no es nuevo. Esto es una discusión de 1944 que de vez en vez se pone más intensa como ahorita y en su momento nosotros la tuvimos, la discutimos, fuimos a Washington y contó algo bien interesante el doctor Derbez. Sí, bueno, definitivamente todo esto lo podemos resumir en algo que se llama las guerras del agua. No es una guerra, son muchas guerras. Es un recurso que hoy está al centro de la discusión política, pero está también en el corazón de la actividad económica. Nada más hay que recordar, Jaime, que cerca del 76% de las aguas nacionales son para usos agrícolas. Y en México la forma en que se distribuye el agua cuando hay represas y nuestra infraestructura no se ha desarrollado lo suficiente en las últimas décadas. No digo de estos años de austeridad, no. Durante décadas no se ha fortalecido la infraestructura hidráulica. Pero a ver, el problema de los distritos de riego es que son tajos a cielo abierto y no van revestidos de concreto. Entonces, más de la mitad es agua que sale de las presas y se va a los distritos de riego, o se evapora, se filtra, o simple y sencillamente se contamina. Entonces, pues tenemos ya una merma de principios, lo cual hace que el servicio a las ciudades ya llegue mermado, donde además está rota la red hidráulica, donde además no sirven las plantas potabilizadoras de agua. Mira, no extraña, por ejemplo, de acuerdo al último reporte de seguridad pública, mi queridísimo Jaime, este que dio a conocer el secretario Alfonso Durazo, pues resulta que uno de los 11 puntos más calientes de México está precisamente cerca de esta zona de presas que tiene Chihuahua. Es uno de 11, hay otros en Acapulco, en Acapulco donde tenemos un problema también muy serio de abastecimiento de agua, y no digamos el centro bajío donde está Celayo, Uriangato, Turecuaro, toda esta región que es agrícola, pero que ha sufrido una explotación, yo diría una sobreexplotación de agua, y las actividades agrícolas se han arruinado o son de muy baja productividad, y por lo tanto lo que viene a suplantar esto, pues es el crimen organizado, o disputas como las que estamos viendo en este momento. Y Jaime, digo, es una frase muy trillada, digo, ya está más vista que las películas del santo, pero si no hay agua, no hay nada, así de simple. Y hoy tenemos un país que tiene un exceso de agua en algunas zonas por estas lluvias torrenciales, pero que no tenemos la capacidad de almacenamiento. Ahí te va un dato que estuve obteniendo a través de la base de datos de la OCDE. Los países desarrollados, las ciudades de los países desarrollados, tienen hasta un mes de agua almacenada, agua potable para su disponibilidad. Ninguna ciudad de México tiene más de un día de agua almacenada para la disponibilidad total de sus habitantes. Estamos en una situación que año con año pateamos, porque Tlalo, con la Virgencita de Guadalupe, nos favorece de repente con algún torrencial, pero si, por ejemplo, no está cayendo allá, amigo, no está cayendo en Chihuahua, pues lo que tenemos de inmediato son situaciones complicadas. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, los camaroneros de la zona del noreste mexicano, que están allá en Sonora y Sinaloa, casi todos ellos son acuacultores. Bueno, pues ellos tienen el problema de que las aguas, el manejo de las aguas broncas que bajan a los ríos y que les inundan los esteros, no ha habido infraestructura para detenerles y hoy enfrentan una situación además presupuestalmente complicada, porque además les van a retirar el apoyo al diésel y también esto le va a pegar a los agricultores por la reducción de apoyo y de presupuesto al sector agrícola. Y esto, mi querísimo Jaime, va a encender ánimos, va a estar presente en la desesperación, en las protestas. Y recemos porque, o esperemos que haya el suficiente trabajo político antes de que sucedan tragedias como las que vimos allá en La Boquilla. Ya estamos viendo bloqueos a las vías del tren en Chihuahua, mi querísimo amigo. Ya van prácticamente 30 días que las que están en las zonas de Muki está afectada. Y todo ello, pues va a generar pérdidas a la actividad industrial y también a las ciudades. Y fíjate, yo ahí por eso celebra algo que me parece bien interesante. Ya me están echando los perros, pero te lo comento antes, mi querísimo amigo. Se llama Benito, por cierto, es el prócero de la paz. Se ve hasta acá que es muy panchero ese Benito. Híjoles, le encanta. Pero fíjate, hablando de pancho, ahí te va una exclusiva interplatanaria intergaláctica. ¿Te acuerdas del subsecretario de gobierno, de gobernación, Ricardo Peralta? Sí. Bueno, pues resulta que ahora se sabe que está trabajando para hacer un plan integral que ahí en Palacio Nacional estaría respondiéndole directamente al presidente López Obrador. Porque precisamente lo que se va a necesitar en este contexto tan explosivo que estamos viviendo y que tiende a acelerarse, se van a necesitar habilidades de negociación, de plática. Yo sé que tiene malquerientes y que hay gente que dice que se hizo trampas en las aduanas y todo esto. Pero bueno, eso tiene que ver con otra tranza de una empresa que se llama Rapiscan, que nunca hizo su chamba y que ahorita ha estado ahí apoyando los juegues que le han estado dando a Ricardo Peralta. Pero déjame decirte, bueno, es lo que yo intuyo, pero hay una bronca que después platicaremos. Ricardo Peralta parece que va a regresar, pero ya no a gobernación, sino en esta instancia en la cual las negociaciones políticas, sobre todo estas tan difíciles, va a tener que llevar adelante el gobierno de la nación. Porque si a la falta de agua le echamos violencia, esto puede ser un escenario que no le va a servir a nadie en ningún sector, ni en el agrícola, ni en el industrial, ni en el de transporte, y ya no digamos en la vida común de las personas. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Mau, pero sí, sin duda, no hay que perder de vista esta situación que ha ido escalando cada vez, ya por desgracia cobró la vida de una persona. Y bueno, pues las cosas no están sencillas en el norte del país. Mau, muchas gracias, te abrazo y te deseo que tengas un extraordinario fin de semana. Y la próxima, nos vemos ahí ya, alimenta la austeridad republicana, por favor. Bueno, le están recortando 6% a los gobiernos de los estados. Yo creo que la flaca va a seguir todavía más flaca. Más flaca todavía. Bueno, Mau, gracias, cuídate mucho, fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós a Mauricio Flores, nuestro experto en la agenda de la economía, las finanzas y los negocios. Una pausa, son ya las 9 con 46 minutos, estamos de vuelta. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez.